Oído pues montañeros, que llegaron las amigas de mamá Voy a ver Últimamente me ven con viejas de esas de rara reputación Son las amigas que mamá tuvo y que hace poquito me presentó Son consejeras, buenas niñeras, tienen paciencia para esperar Pa' donar sangre, pa' empujar carros, ellas se ofrecen sin protestar Por eso es que a mi carro solo esas mujeres hubo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Si estoy sin novia, salir con ella nunca lo dudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Para el sisben y pa' la buceta siempre le ayudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Sé que no es fiel y a mi no me importa ser su cornudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Pues si hombre rastrojo, ¿y quién es esa mujer tan hermosa pues? Una amiguita que mamá tuvo Con las amigas que mamá tuvo se pasa rico sin invertir Si una me llama aunque yo esté lejos, siempre consigue hacerme venir Si su mujer le echa cantaleta y por serle fiel aguantarle toca Con una amiga que mamá tuvo tiene el remedio a pedir de boca Por eso es que a mi carro solo esas mujeres hubo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Si estoy sin novia, salir con ella nunca lo dudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Para el sisben y pa' la buceta siempre le ayudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Sé que no es fiel y a mi no me importa ser su cornudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Y en España, Paolita, la mejor amiga que mamá tuvo Por eso es que a mi carro solo esas mujeres hubo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Si estoy sin novia, salir con ella nunca lo dudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Para el sisben y pa' la buceta siempre le ayudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo Sé que no es fiel y a mi no me importa ser su cornudo Porque aunque es fea, es una amiga que mamá tuvo